Preguntas que exigen respuestas. 1. Enseña la Biblia lo que la mayoría de las religiones enseñan y lo que muchas personas creen, a saber que los humanos tienen un alma inmortal y que el momento de la muerte, esa alma pasa a otra religión, más allá, el cielo, el infierno, el purgatorio, o que regresa a una reencarnación. 2. Enseña la Biblia que el Señor Soberano del Universo carezca de nombre, enseña que hay un solo Dios, o que es entre personas en un solo Dios, o muchos Dioses. 3. ¿Qué propósito dice la Biblia que Dios tuvo originalmente cuando creó a la humanidad para que viviera en la Tierra? 4. ¿Cómo realmente enseña la Biblia que la Tierra haya de ser destruida, o indica que lo único que tendría fin será el corrupto sistema mundial? 5. ¿Cómo realmente puede alcanzarse la tranquilidad interior y la salvación? 5. Cada religión tiene respuestas diferentes, pero el fin, en nuestra búsqueda de la religión pura, deberíamos llegar a las conclusiones a que Dios quiere que llegamos. 6. Santiago 1.27 ¿Por qué podemos decir eso? Porque nuestro principio básico será, sea Dios allá o verás, aunque todo hombre sea allá o mentiroso. Así como está escrito. 7. Para que seas probado justo en tus palabras y ganes cuando se te esté juzgando. 7. Romanos 3. 4. Ahora que tenemos una base para examinar la religión en el mundo, 9. ¿Qué sabemos de Cómo empezó la religión? ¿Qué modelos o patrones de adoración se establecieron entre los pueblos antiguos y quizás primitivos? Gracias.